¿Cómo están ustedes? Gracias por la sintonía desde ya. Estamos dando inicio a Quinta Visión Noticias en su edición central. Nuestros periodistas han trabajado durante toda esta jornada y lo que viene a continuación en esta media hora es, por cierto, enterarle de lo más relevante ocurrido. Déjenme contarle que en el estudio vamos a conversar sobre la estrategia regional para la erradicación del trabajo infantil con Alejandra Nielsen, coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Conocemos los titulares y regresamos muy pronto. Ex-administrador del edificio de la Intendencia fue formalizado por apropiación indebida y delitos tributarios por más de 140 millones de pesos. Este jueves se inició el llenado del nuevo embalse Chacrillas en la comuna de Putaendo, zona que cuenta con decreto de escasez hídrica. Viña del Mar comienza a prepararse para recibir a los miles de hinchas argentinos que apoyarán a su selección frente a Jamaica en Sausalito. Muy bien, y tras los títulos vamos con el detalle de las noticias. Acusado de dos delitos tributarios fue formalizado el ex-administrador del edificio de la Intendencia Regional quien quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario. Las partes querellantes solicitaban prisión preventiva para Drago Marín Contreras, ex-administrador de la Intendencia que fue formalizado por delitos tributarios y aprobación a la extracción indebida de fondos públicos por cerca de 140 millones de pesos. Medida cautelar que se pidió por miedo a que se fugue y se repita la historia de Enrique Kisteiner, ex-asesor del Intendente Raúl Selys, pero que el Tribunal porteño negó dicha petición. Bueno, los fiscales hacemos nuestro trabajo, los jueces hacen el suyo. No compartimos desde luego en ese punto la resolución del Tribunal, le pedimos prisión preventiva porque entendemos que hay un peligro de fuga. Ustedes escucharon el análisis que se hizo de terminación de pena, creemos que las penas que arriesgan son superiores a cinco años y un día y por tanto hay evidentemente un riesgo de cumplimiento efectivo. Al ex-administrador de la Intendencia se le acusa de dos delitos tributarios, además de uno que tiene que ver con la apropiación indebida de los dineros respecto a los gastos comunes, fondos de reserva, entre otros. De igual forma se han dado a conocer otras denuncias de trabajadores. Respecto a los delitos tributarios, existe un delito tributario que es la subdeclaración de ingresos, es decir, él cobraba ocho millones y fracción por el servicio de provisión de personal, dos millones y fracción por el servicio de aseo y mantención. Por ambos emitía factura, las cuales no declaraba en sus formularios 29. A propósito de la develación de estos hechos, se han hecho llegar distintas demandas al Consejo de Defensa del Estado, demandas de carácter laboral de los trabajadores del señor Drago Marín, justamente porque él no pagó las cotizaciones previsionales respectivas de sus trabajadores y por lo tanto se ha demandado por parte de ellos al fisco como responsable subsidiario. Marín arribó al edificio de la Intendencia en el año 2008 durante la administración del entonces gobernador de Valparaíso y ahora actual Intendente Regional Ricardo Bravo. Sin embargo, los ilistos que investiga la Fiscalía habrían sido registrados desde el 2011 en adelante y recién salieron a la luz pública en 2014. El exadministrador, quien salió del Tribunal Porteño sin entregar declaraciones, quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario mientras dure la investigación. Con el cierre de compuertas se inició el llenado del embalse de Chacrillas en Putaendo. Inversión superó los 50 mil millones de pesos. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, junto al ministro de Agricultura, Carlos Furch, procedieron a dar la orden para el llenado y cierre de compuertas del embalse de Chacrilla. De esta forma, en Putaendo se vivió una de las ceremonias más emblemáticas en su historia, que sin duda marcará el futuro en la comuna, como es el inicio del llenado del embalse Chacrillas, ubicado al final de la ruta E525 en el sector de Los Patos. El embalse tiene una capacidad útil de 27 millones de metros cúbicos y permitirá asegurar el riego de 7.100 hectáreas, favoreciendo directamente el trabajo de más de 2.000 agricultores. Cerramos las compuertas, nos demoraremos entre 4 y 5 días con el caudal actual que vuelva el agua al río. Esta es una obra histórica para Putaendo, pero una obra histórica para la provincia de San Felipe, una obra histórica para la región de Valparaíso. Se trata de un embalse enorme, 50.000 millones de pesos, 80 millones de dólares en inversión del Estado, 27 millones de metros cúbicos que van a estar útiles para la agricultura, para 7.100 hectáreas, 2.000 empleos. Todo eso gracias a este embalse, y este embalse marca una buena noticia para Putaendo, una buena noticia para todo el valle. Uno de los aspectos que se destacó durante la ceremonia fue la necesidad de seguir invirtiendo recursos para mejorar la eficiencia de riego en la región y en el país, con obras que permitan asegurar el agua en especial durante los periodos de sequía. En el proceso que nos permita invertir para acumular el agua que tenemos, para distribuirla de una manera más eficiente y para aplicarla en la punta productiva también con mucha mayor eficiencia con tecnificación del riego. Entonces la situación de sequía solo la podemos enfrentar con medidas de emergencia para aquellos que están en una situación más difícil, particularmente los pequeños productores, en el caso de la agricultura, la gente que no tiene agua potable para consumir, en el caso de las poblaciones rurales, y luego con inversión. La eficiencia en el riego es una cuestión fundamental para hacer más eficiente justamente el uso del agua. Y hoy día teniendo un 30% de riego tecnificado en esta área, obviamente debemos hacer un esfuerzo como región, como Ministerio de Agricultura, de poder inyectar recursos que apunten, ¿no es cierto?, a mejorar esa condición técnica, para hacer que estas 7.000 hectáreas que hoy día tienen factibilidad con una aplicación técnica, ¿no es cierto?, mayor, podamos duplicarla o triplicarla. En este plano, se reiteró que estas predicciones se avalan con el crecimiento que ha tenido el sector agrícola durante los últimos meses y que prueba que es necesario generar políticas para fortalecer este avance. Como señal de futuro, el sector agrícola fue el sector que más creció de la economía chilena en el primer trimestre del año 2015 y será durante este año uno de los sectores de la economía chilena que crecerá más dinámicamente, entre 5 y 6%. Y lo que nosotros estimamos es que para los próximos años y para las décadas que vienen, nuestra producción de alimentos será uno de los pilares de desarrollo de Chile. Ocasión en que se adelantó que ya está en proceso los estudios para la construcción de un nuevo embalse, lateral de la comuna de Catemu, el que avanza de acuerdo al cronograma establecido. Este año 2015 se iba a licitar el estudio de impacto ambiental y el año 2016 el diseño de la construcción. Y quiero señalar que el estudio de impacto ambiental está en proceso de adjudicación porque ya está terminando la licitación, está en estos momentos la Contraloría, esperamos que luego salga, para que se realice el estudio de impacto ambiental, tengamos la resolución de calificación ambiental del año 2016 y hagamos el diseño, la licitación del diseño y la construcción, todos juntos en un solo contrato, el próximo año 2016 del embalse Catemu. De esta forma las autoridades de este gobierno reiteraron que el objetivo es seguir avanzando en obras de estas características en la región para disminuir los efectos que provoca la sequía. Y ante la masiva llegada de argentinos para este fin de semana, viña del mar por el partido. Entre su selección y la de Jamaica en el estadio Sausalito, autoridades de la comuna iniciaron campaña informativa para turistas y residentes. Ya instalados en la ciudad Jardín, la hinchada trasandina, si vive la previa de lo que será el trascendental encuentro entre la selección argentina frente a la escuadra de Jamaica. Todo a partir de las 18.30 horas de este sábado, en el estadio Sausalito, instancia en que se medirán ambas selecciones. Tendríamos que ganar. Acá no se puede decir nada porque Venezuela le ganó a Colombia, pero ganamos. Llegamos a Viña del Mar ayer, andamos caminando, siguiendo la selección, fuimos a la Serena y vimos los dos partidos que empatamos lamentablemente con Paraguay y bueno, era para ganarlo y a Uruguay le ganamos con un poco de nervio, susto, pero bueno, le ganamos. Y ahora vamos a clasificar con Jamaica y a seguir. Así nos quedamos acá en Chile, la ciudad bonita esta. Bueno, si no le ganamos a Jamaica, ya los vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar. Después lo demás es difícil, porque ya no es lo de antes, ya no hay jugador favorito, ahora cualquiera te puede ganar, viste, no es. El fútbol cambió, porque ya no es lo de antes, pero, viste, tenemos buenos jugadores, pero vamos a ver. Y bueno, hay que jugarlo y hay que ganarlo, porque con Paraguay pensábamos también que era un trámite más, pero yo creo que no hay que subestimar absolutamente a nadie, Argentina tiene que ganar para clasificar en realidad cómodo, como realmente se merece por todo el equipo que tiene, ¿no? Fue así como la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Rellinato, en compañía de la directora de Senda y las diferentes policías, entregó información turística de seguridad y de utilidad a todos aquellos visitantes que se encuentran ya en la ciudad jardín y también a los automovilistas, apoyando así la campaña de Senda denominada Tómate la Copa América con responsabilidad. Porque para nosotros es súper importante que esta fiesta del fútbol que vamos a tener con la Copa América la pasemos sin problemas, sin inconvenientes y por supuesto nos parece importante entregarle a todas las personas la información para que sepan por dónde pueden circular, cuáles son las medidas que pueden tomar, que conozcan un poco la ciudad, sabemos que van a venir muchos argentinos y es por eso que esa es la idea de que ellos se sientan en su casa que disfruten y que lo pasen bien. La Copa América se vive no solamente al interior del estadio sino que también fuera, por lo tanto hoy día estamos junto con el municipio haciendo el llamado, invitando a los turistas a pasarlo bien, a sentirse cómodos en la ciudad, a disfrutar también de las condiciones de la ciudad pero con responsabilidad. un motivo de este gran evento donde no solamente lo involucra como comuna sino que como país Carabineros ha dispuesto diferentes tipos de servicios ya sea tanto en los recintos deportivos en este caso en el estadio Elías Figueroa como acá en el Sausalito tendientes a que las personas que concurran a estos eventos deportivos lo hagan con seguridad y con tranquilidad. La PDI ha estado trabajando en un comienzo para brindar a todos los turistas que concurren a la ciudad de Viña del Mar a pasarlo bien, a disfrutarla como América y en especial esta ciudad que es una ciudad segura. Estamos acostumbrados a recibir mucha cantidad de gente tanto con nacionales o extranjeros. Es la efervescencia de los hinchas argentinos ya instalados en Viña del Mar seguidores incansables de su selección quienes recibieron información para así hacer más amena, entretenida y segura su estadía en la ciudad de Jardín. ¡Fuerza, fuerza! ¡Chile, fuerza, Chile! Bien, y a propósito de la Copa América estamos ya con el periodista Francisco Acevedo porque hoy jueves ¿no es cierto? para los que nos están viendo en vivo y en directo cierra los encuentros de Copa América en Valparaíso las selecciones de Venezuela y Perú. Desde el estadio Elías Figueroa Brander es el contacto entonces con Francisco. ¿Qué tal Francisco? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Así es, nosotros estamos acá en el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha expectantes porque en pocos minutos más va a comenzar este encuentro entre Venezuela y Perú correspondiente obviamente a la Copa América. Te cuento que la previa estuvo bastante movida acá en Playa Ancha lamentables dos disturbios que se generaron acá en las inmediaciones del estadio. En primera instancia estudiantes universitarios de la universidad de Playa Ancha comenzaron a manifestarse a lanzar piedras a carabineros muy cerca donde se encuentran algunas de las facultades de la universidad y también muy cerca de Alejo Barrio donde se encontraban muy tranquilamente en un principio los hinchas peruanos entre ellos comenzaron un conflicto a golpearse y también algunos heridos porque tuvimos que ver en ese lugar para que se hagan alguna referencia también suponemos lo que pudimos escuchar fue un enfrentamiento entre ellos mismos entre equipos rivales del mismo país entre Alianza de Lima y Universitario de Lima para que entiendan un poco se podría asimilar a lo que muchas veces ocurre en nuestro país entre los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile estuvo bastante complejo en un momento incluso carabineros llegó hasta donde estaban esos disturbios ahí entre los hinchas peruanos un detenido por lo que pudimos observar un detenido extrañero un peruano que fue llevado por carabineros luego que se calmó ese disturbio ya los hinchas comenzaron a hacer un ingreso normal al estadio muy entusiasmados también confiados en los peruanos de que podrían ganar hoy 2 a 1 ese pronóstico más o menos que ellos mencionaban y obviamente los venezolanos también el pronóstico de 2 hacer lo que no mencionaban pero hasta el momento ha estado todo tranquilo todos expectados los hinchas continuó llegando acá al estadio Lías Figueroa en Playa Ancha y estamos a la espera de que los equipos hagan ingreso a la cancha para empezar a ver qué es lo que va a ocurrir con este partido correspondiente a la Copa América Carlos Francisco dos consultas muy simples la temperatura y el lleno del estadio hasta el momento la temperatura está bastante agradable nosotros pensamos que iba a estar mucho más helado se nos imagina que con el transcurso de las horas podría correr un poco más de viento lo cual por lo mismo también vinimos bastante abrigados y los hinchas también se ven bien bien abrigados y aproximadamente la gente podríamos decir que la mitad del estadio ya está lleno y continúan ingresando así que todavía no podríamos decir una cifra exacta de cuántos hinchas se esperan para este encuentro entre Venezuela y Perú muy bien Francisco quedes ahí entonces para que nos entregue en otro momento mayores detalles de lo que va a ocurrir en ese encuentro válido por la Copa América gracias Francisco muy buenas noticias bien pues seguimos con nuestras noticias autoridades interpusieron acción judicial por presunta participación de terceros en incendio forestal registrado en el sector de Pompeya Sur de Quilpue la tarde del lunes 15 de junio un incendio forestal puso en peligro a los habitantes de los sectores Pompeya Sur y Norte de Quilpue fueron dos siniestros afectando el primer foco a 4.500 metros cuadrados de vegetación el segundo foco quemó alrededor de 26 hectáreas y alcanzó a dos viviendas dejando un saldo de tres damnificados la cercanía de los focos y la diferencia de tiempo entre ambos y la hora en que se registraron llevaron a plantear a las autoridades la opción de que terceras personas estarían involucradas en el incendio por lo que este jueves el gobernador provincial de Marga Marga Yanni Rivera y el director regional de CONAF Héctor Correa interpusieron una querida criminal en el juzgado de garantía de Quilpue contra quienes resulten responsables acá te nos puede caer impune acá hay que hacer un llamado porque acá la irresponsabilidad es muy grande por eso quiero celebrar lo que hace CONAF la preocupación por perseguir hasta llegar a la última consecuencia a quienes son los responsables de este incendio porque obviamente fue provocado fueron muchos focos los que se encendieron en diferentes momentos nos fue al azar hay sectores donde se están produciendo frecuentemente incendios y que nos parece que hay una extraña coincidencia en cuanto al día en cuanto a la hora y en cuanto al número de incendios que hace presumir y hace la necesidad de investigar no solamente por nosotros que nosotros no tenemos por qué investigar por eso que estamos presentando la creya nosotros hacemos un control del incendio y un informe del incendio pero las entidades que tienen que controlar esto y que tienen que entregar información son las que tiene el Estado para controlar este tema además la autoridad de CONAF agregó que al igual que en Marga Marga se estudia presentar una querella con la gobernación provincial de Valparaíso por los múltiples siniestros acontecidos durante el último fin de semana en la ciudad puerto bueno estamos ya con Alejandra Nielsen coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia y vamos a aprovechar estos casi cuatro minutos para conversar sobre la estrategia regional para la erradicación del trabajo infantil que de vez en cuando de cuando en vez Alejandra gracias por estar con nosotros hola buenas noches conversamos reflexionamos usted ha hecho un llamado precisamente a reflexionar sobre la valoración que nosotros hacemos del trabajo infantil hay cifras hay datos sin duda preocupante en el concierto de los niños niñas y adolescentes de nuestro país puede parecer un 6,6% de la totalidad con datos del 2012 un tanto bajo pero siempre es preocupante un niño que trabaja ya debe ser responsabilidad de los adultos claramente porque Chile ha estado parte de la convención de los derechos del niño cumplimos 25 años este 2015 de haber ratificado la convención y cuando dijimos que éramos de estado aparte dijimos que los íbamos a proteger y que nadie o ningún niño iba a ser vulnerado en sus derechos cuando un niño tiene que trabajar a temprana edad y ese trabajo se vuelve una responsabilidad para él quiere decir que no lo hemos protegido y estamos vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la integridad ¿cuál es el rango etario? estamos hablando de cuatro a... o sea los niños por ley no deben trabajar si son menores de 15 años después con permiso de los padres solo con permiso de los padres entre los 5 y los 17 y ya cuando son mayores de edad lo pueden hacer en forma autónoma ¿hay una excepción? ¿los chicos que trabajan en espectáculos? sí sí pero ahí también tenemos que fijar una norma ética que tiene que ver con el derecho que tienen esos niños a el bienestar a jugar a pasarlo bien porque eso significa un estrés para un niño estar grabando una teleserie por ejemplo no es una tarea a la cual un niño esté acostumbrado por mucho que le guste ¿ya? el derecho que él tiene es a descansar a pasarlo bien a jugar a tener amigos a desarrollarse en integridad no a trabajar ¿ya? lo sabemos eso ocurre es una realidad que hoy día tenemos pero no es lo que nosotros queremos como Consejo Nacional que haya niños que hoy día tengan que trabajar porque el supuesto que hay detrás de eso es que tienen que mantener a su familia o tienen que colaborar con su familia eso para nosotros hoy día es una vulneración de derechos hoy día hicimos un llamado a través de la conmemoración del día contra el trabajo infantil el gobernador fue súper claro y les dijo a los chiquillos del Carlos Cousiño denle un minuto de reflexión para sus compañeros que tienen que trabajar día a día Alejandra ¿cómo hacemos una diferencia? porque hay trabajo pesado hay trabajo de riesgo también de chicos incluso en las casas ahora ¿cómo separamos no me digas se nos acaba el tiempo ¿cómo separamos los últimos 30 segundos? reitero ¿cómo separamos el trabajo en casa y la colaboración en el quehacer diario? cuando ese trabajo vulnera el derecho del niño por ejemplo a estar en un establecimiento vocacional cuando un niño tiene que abandonar el colegio porque el trabajo doméstico que tiene que desarrollar en la casa significa que él es vulnerado en sus derechos ahora ahí se creó el observatorio y este ha ido funcionando precisamente es la misión de ir detectando donde hay casos o situaciones y estar alerta de aquello establecer con más precisión cuál es el problema generar estrategias para erradicar el trabajo infantil porque Chile no quiere más niños trabajando de todas maneras nos deja reflexionando que le vaya muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias buenas noches bueno Alejandra Nielsen ha estado con ustedes acá en el estudio y aquí continuamos con otras noticias anuncian el mejoramiento de importante vialidad que sirve de acceso a la comuna por la parte sur y que requiere de manera urgente ser recuperada hace más de 20 años que presenta un serio deterioro se trata de avenida Baden Power ubicada en el sector de Playa Ancha la cual conecta como acceso sur a la ciudad por la parte alta de la comuna y hacia los caminos La Pólvora Laguna Verde y el centro penitenciario Playa Ancha está muy descuidado y sobre todo imagínate la locomoción aquí es una avenida esta pero donde viene la locomoción de todo cárcel, jardines infantiles, colegios tenemos nosotros aquí arriba mucha mucha concurrencia un cerro con más locomoción la espera para conductores y peatones parece haber terminado ya que este jueves se anunció que la vía será mejorada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con una inversión que supera los 1.900 millones de pesos esta avenida que tiene un importante tráfico donde viven más de 15 mil personas alrededor de este importante eje estructurante de lo que es la ciudad va a poder ser mejorada con un alto estándar con demarcaciones y señaléticas que le brinden mayor seguridad mejores desplazamientos a la población estos 3,2 kilómetros de recarpeteo de carpeta asfáltica es de suma importancia para nuestra ciudad y desde luego también para todas las organizaciones sociales y población que transita por esta importante avenida de la ciudad de Valparaíso por aquí pasa toda la movilización colectiva por aquí se va hacia distintos sectores de la ciudad y yo creo que estamos haciendo un aporte a una demanda muy muy sentida de los vecinos la iniciativa que se encuentra en pleno proceso de licitación será financiada con recursos del plan de reconstrucción dentro del marco de conectividad urbana para la ciudad por la parte superior de sus cerros la Bicrim de la PDI de Quintero detuvo a cuatro personas en allanamientos masivos luego de incautarles casi 3.000 dosis de drogas del tipo cannabis cocaína base y clorhidrato de cocaína más de 2 millones de pesos en drogas fueron decomisados en un allanamiento masivo ocurrido en Longcure en la comuna de Quintero 2.500 dosis de pasta base de cocaína avaluadas en 2 millones de pesos 250 dosis de cannabis con un valor de 250.000 pesos y 140 dosis de clorhidrato de cocaína cada una con un precio de 1.000 pesos además de armas de fuego y dinero se solicitó la orden de entrar a registro de dos domicilios del sector de Longcure donde los resultados fueron positivos ya que logramos la detención de cuatro personas se logró incautar cannabis clorhidrato de cocaína y pasta base también se logró la incautación de armas de fuego específicamente una pistola una escopeta y dos armas hechizas incautación que dejó cuatro detenidos tras un allanamiento en dos viviendas en el sector oriente de Longcura conocido como las antenas todos oriundos de la zona y con antecedentes policiales bueno son personas que son de acá del sector de la comuna de Quintero específicamente de Longcura son personas que tienen antecedentes específicamente por tráfico de drogas por delitos de hurto receptación y otros estas personas se dedicaban a lo que es la comercialización y la distribución de droga los imputados fueron puestos a disposición de la justicia y el operativo se realizó tras tres meses de investigación con el apoyo de efectivos policiales de Limache Valparaíso y los perros adiestrados de la brigada antinarcóticos de la calera permitiendo desbaratar estas familias que se dedicaban al microtráfico y en Viña del Mar un total de 125 usuarios de la tercera edad serán beneficiados con el programa de apoyo integral al adulto mayor vínculo 2015 ella es Alba Gustamante desde hace ya casi 40 años que vive en este sector de Nueva Aurora en lo alto de Viña del Mar como cada mañana tras ayudar a su bisnieto a prepararse para ir al colegio ella se encarga de realizar las tareas de la casa para luego ir a vender ropa usada a la feria de su barrio fue así como la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato llegó hasta la vivienda de la señora Alba para realizar de forma simbólica el lanzamiento de una nueva versión del programa de apoyo integral al adulto mayor el que mejorará la calidad de vida de 125 adultos mayores de Viña del Mar para ir en ayuda de las personas que especialmente los adultos mayores que viven solos y que tienen mucha necesidad la verdad que esta señora es un ejemplo ella ha participado de todos los cursos ella está siempre presente y por supuesto es una mujer que vive con un bisnieto de 10 años se hizo cargo de él y con mucho esfuerzo lo saca adelante el niño está estudiando y nosotros hoy día hemos venido con algunas ayudas ropa de cama mercadería es súper importante el vínculo para las personas de la tercera edad yo lo pasé muy bien aprendí mucho lo hicieron en otras clases de cómo manejar la vejez sanamente y cómo poderse alimentar agradezco a doctores la ayuda porque la necesitaba y siempre he estado yo trabajando para poder tener también acompañar y entregar recursos de apoyo es el objetivo de este programa con lo que se busca derrotar así la pobreza extrema antes del año 2018 programa que implica una inversión externa de al menos 23 millones de pesos es así que personas como Alba Bustamante reciben este importante apoyo cuando comienza ya a sentirse el despiadado frío beneficiada que agradeció el gesto y la compañía de la máxima autoridad Viña Marina buen tripán tu año nuevo de pueblos indígenas en nuestro país de ello estará conversando Francisco Pietrantoni tras el término de las noticias en tubo local hasta aquí entonces nuestra edición central gracias por su sintonía super importante para nosotros esta fecha porque es el comienzo de un nuevo ciclo comienza un nuevo ciclo donde comienzan los nuevos brotes se ha despojado la naturaleza de todo aquello que utilizó durante todo el año un nuevo ciclo Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa. Tus decisiones, nuestro apoyo. IST, Especialistas en Prevención. BTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión.